Esa mujer fue mi amiga, robó lo que más querida, y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto, para tu corazón está jugando contigo. Esa hembra perfecta, es puritita traición. Esa hembra perfecta, es puritita traición.